Incuna es una asociación dedicada al estudio, a la investigación, a la valorización del patrimonio industrial, cultural y natural. Esa visión de futuro, el dar un futuro al pasado, conservando la memoria del trabajo, las culturas del trabajo, en una aplicación de creación de riqueza y bienestar para nuestro próximo futuro. En ese sentido, hemos planteado la apropiación social del patrimonio, ese sentido de pertenencia, como elemento fundamental para la conservación y la preservación. Gracias por ver el video.